Ok, parte 2. ¿Qué sigo? Hay un esqueleto. También un bebé zombie. Ay, ¿me puedo montar en eso? Uh-oh. Vamos a caminar. Los zombies se creen rápidos, los bebés, pero no. Se ven corriendo rápido, pero no son ellos. ¿Ves? ¿Ya no se puso bravo? Qué bravo. ¡Bravo! Ay, ya me quiere. ¿No tengo nada que comer? ¿Se puede comer eso? Creo que no. No, no puedo. Voy a ir por comida. Listo, ya tengo comida. Ahí está mi casita. Ay, ¿dónde está mi... Ya perdió mi burrito. ¿Cómo lo llamaré? A ver, ahora zombie. No, no me pegues. ¿Ves? Como les digo, no nos pueden caminar y ya. No sé cuándo voy a hacer como... Así. Supervivencia, pero en modo difícil. No, no me quiero el caballito. Este video. Tengo cheque. Tengo que ver. Tengo que comer. Otra vez. Sí, la verdad. Miren ahí. Por comerme algo que estaba echado a perder. Ay, no, ya. A ver cuándo va a ser el día. Esta vez no lo voy a pausar. Ok, vamos a hacer. A ver qué está haciendo todo. A ver, desde aquí vamos a ver todo. Escucho la música. Escucho la música. Voy a subir arriba. Voy a estar aquí ya. Ok. Está aburrido, ¿verdad? Una araña. Pues, ¿qué hacemos en el día de hoy? A ver, mientras yo voy a pensar. Ya sé, vamos a obtener una aventura muy loca y luego vamos a ir a tratar de encontrar una aldea sin todo, 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 lulule, ¿sí? Ya comí. Ok. Vamos a ir a la aventura. Mira. No. No es el aldeano que está buscando. A ver. A ver. No, yo no tengo esmeraldas. Estoy buscando una aldea. Ya voy a tener hambre otra vez. Bueno, ella no nos come ya. Vamos corriendo hacia donde necesitamos ir. Salmón. No hay un niño en la aldea. ya tengo mucha hambre. Vamos a ir a la casa otra vez. Pues vamos a la casa. Aún tengo hambre. Pero si eso no se va a solucionar, nada más comiendo. Listo. A ver, para hacer un video jugando en mi Switch. El siguiente video será jugando en Switch. A ver, el video ya está muy largo. Bueno, aunque yo lo quería largo, pero yo creo que voy a jugar en Switch. Hacer un video. So, vayan a ver el video. Lo voy a salvar. Muy bien. Para jugarlo ahorita y hacer otro video. Probablemente el video estará ahí cuando lo vean. So, véanlo. Cuando vean este video probablemente ya está jugando en Minecraft. Y así. Y el objetivo es ganar. Bueno, como pasarme Minecraft. Pasarme Minecraft y listo. Es el reto de esto de Minecraft. Y... Bye. Chau.